Oye, dame una cerveza No es piravaque y la gente de cómita Mi gente rumbera con pano verde Rico, sabrosito Ay, aquella que yo quise Aquella que yo quise Por otro me dejó Y solo tomando en esta mesa Apago yo mis penas con copas de licor Pero dame más cerveza Que solo en esta mesa me beberé tu amor Y borracho enamorado Porque ella me ha dejado Porque muy pobre soy Y borracho enamorado Porque ella me ha dejado Porque muy pobre soy La lucha en esta vida Me abrió esta honda herida Lo falso de tu amor Pero dame más cerveza Que mate esta tristeza Para poder llorar Te pido que regreses Y cures mi alma herida Por tu bendito amor Y busca en esa mesa A un hombre con tristeza Que llora por tu amor Y busca en esa mesa Y busca en esa mesa A un hombre con tristeza Que llora por tu amor Y busca en esa mesa 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 Gracias.